Mi nombre es Nacho, estudié la carrera de Relaciones Públicas e Institucionales en el Colegio Universitario IES. Hoy estoy a punto de recibirme oficialmente, estoy por recibir mi título. Estudié las tres modalidades que existen, pasé por las tres. La que más me gustó fue la modalidad semipresencial, por el intercambio que existe con los alumnos, con el profe, lo hice a la noche. La verdad que estuvo muy bueno, semipresencial, distancia perdón, también me gustó bastante por las herramientas que te da IES para seguir creciendo y presencial la verdad que era un ambiente distinto, pero también un ambiente de aprendizaje. Estoy muy emocionado hoy porque, bueno, es el fin de una etapa que fue difícil porque a todos los estudiantes nos cuesta llegar acá, hace poquito que me recibí. El desarrollo de la tesis fue bastante bueno porque recibí apoyo de mi familia, de mis amigos, de mis compañeros de tesis. La verdad que fue muy gratificante y estoy muy agradecido de todas las herramientas que IES me brindó y de estar hoy acá.